Hoy recibí a Orquídez, tremendo pitcher mexicano de Mazatlán, Sinaloa. Estuvo en la Serie Mundial con Astros. Es el segundo pitcher, después de Valenzuela, que gana un juego de Serie Mundial, mexicano. Me da mucho gusto que esté aquí de visita. Es un homenaje a este tremendo pelotero que con esfuerzo, con mucho sacrificio, con el apoyo de su familia, salió adelante. Está en Astros. Entonces, pronostiqué que Astros iba a ser campeón en la Serie Mundial. No fue así. Quedó muy cerca, muy cerca. Así es el béisbol, como la buena política. No siempre se gana. Lo importante es seguir adelante, no rendirse y ser cada vez mejor, más profesional en todo. Así como... Le estaba yo mostrando que, bueno, esta es la gorra de México. Estoy contento porque México le ganó a Estados Unidos en la eliminatoria para asistir a los Juegos Olímpicos. Y es muy probable de que México esté en las Olimpiadas en Japón. Y se está haciendo un buen equipo. Y, bueno, me trajo su camisola. Gabriel Molina, del Cardenal, me mandó también una camisola. Este es un coreano que juega en Texas. También me mandó su bat. Y, miren, lo que tengo, bueno, ya lo he mostrado en otras ocasiones, pero cada vez llegan más. Han a Aaron. Miren, esta es la pimienta. Esto es lo que se requiere en el béisbol. Bill Ross. O sea, porque no solo el béisbol es técnica. Es pasión. Este hombre, eso es lo que dejó como enseñanza. La pasión. Y miren de quién tengo una pelota también, autógrafiada. Del Papa Francisco. Como sabe que me gusta el béisbol, me mandó esta pelota. El Papa. Y, pues, ¿cómo ves tú? Estoy muy contento, la verdad, de estar aquí con usted y me he agradecido por tomar mis detalles. En verdad que, como dice usted, estamos aquí, ¿no?, para apoyar al deporte y a toda esa niñez que se motive a salir adelante, como usted lo dijo. Y poco a poco, ¿no?, tratar de ser profesionales siempre, estar concentrados en el trabajo, que es mi béisbol, para seguir manteniendo en grande liga, ¿no? Muchas gracias, como lo digo así, por permitirme estar aquí con usted. Sí, también para mí es un honor el que nos visites, ¿no? Porque eres un ejemplo para los deportistas y, sobre todo, para niños, para jóvenes. Sí se puede salir adelante, sí se puede triunfar. A quienes nos gusta el béisbol, gozamos mucho el que entraste a pichar. Seis entradas, ¿no? Cinco. Cinco. Fuego cuatro. ¿Y cómo te fue? Me fue muy bien, estaba un poco nervioso, pero se me fue pasando entre los cursos del juego. Cinco in there y condují sin carrera. Sin carrera, sí, sí, como abridor. Muy bien y, pues, un saludo a toda la familia. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes.